¡Jefecín! ¿Jornada qué? ¿Jornada qué? ¡Vigésimo octava! ¿Eh? 28 para ti. ¿Tú cómo dijiste? 28ava. 28ava. Vale, vale, no voy a entrar en disquisiciones lingüísticas. Jornada 28ava, decimoctava o número 28. Como fuera o fuese, me da igual. Dentro vídeo. ¡El canal está loco! ¡Yo no puedo ver semana! Bueno, tío, el becario aquí me corrige. Nos vamos con partidos interesantes. Partidos interesantes que empezamos el viernes 19, el Día del Padre. Por cierto, felicidades a todos los papás, becario incluido. Espero que tus hijos te regalen un Rolls Royce, un Mercedes, lo que te mereces. Más les vale mínimo. Mínimo eso, de ahí para arriba. Vamos a arrancar en Sevilla con un Real Betis Balompié Levante. Yo, como siempre... Ah, por cierto, por cierto, se me olvidaba, ¿eh? Que es el primer vídeo que grabamos en la semana. Chuletones, felicidades. Que el otro día me dijiste que era tu cumpleaños y se nos olvidó. Becario, busca chuletones ahí entre el Maremagnum. A ver si lo encuentras, ¿eh? Que hace mucho tiempo que no sacamos a chuletones. Ponle algo, sí, sí. Si lo encuentras, sácalo y si no, yo creo que chuletones se merece que le felicitemos un poco de retraso a esta. Ahí está, chuletones. Hacía mucho tiempo que no lo sacábamos, desde que éramos un canal serio y... Estas cosas las hacíamos antes que nos estábamos creciendo porque nos lo pasábamos bien. Y chuletones era uno de los que nos aguantaba en su momento. Entonces creo que mínimo que... Chuletones, Zorionac, felicidades. Que... Exactamente. Tú ponle algo, que es las mañanitas del Rey David o alguna cosa de esas. Y este vídeo va por ti, chuletones. El corazón, ¿eh? Hostia, estoy muy viejo ya para pegarme. Bueno, he estado viendo el... El abierto de Acapulco, becario. He estado viendo, soy un poco... Estoy dando al ESPN. Me gustan mucho más las conductoras televisivas sudamericanas. Aquí estas cosas no están bien vistas, pero... Sí, sí, hay una Vanessa Jumelofo... No me acuerdo cómo se llama, que bien, me gusta, muy buena periodista. Bien, continuamos. Después de este... No me dijiste resultado, güey. ¡Uy, espérate! Betis, Betis, Real Betis, me he puesto nervioso pensando. Real Betis, Levante, Unión Deportiva. Todo el mundo sabe de mi querencia hacia el Real Betis. Ya, ya sé qué vas a poner. Entonces, el Betis el otro día hizo un buen partido con el Sevilla, pero creo que el Levante también es un buen equipo y me voy a ir con un Betis. Levante, una X. Derby vasco, becario, ¿eh? Derby... Sí, sí. Que el Atleti tendrá piedad o no tendrá piedad, becario, ¿eh? Sábado, dos de la tarde, en el estadio favorito del becario, en San Mames, Atleti Club, Sociedad Deportiva Eibar. Un Eibar que le crecen los enanos a una hostia. Ay, que no puedo decir. La otra día se me enfadaba uno porque decía a una hostia. Hombre, poco, una hostia. Una hostia, aquí en los navarros decimos una... Corre a una hostia es como que corre muy deprisa, ¿no? O sea, no es algo tampoco, ¿no? Tan... Bueno, yo me refería a la velocidad. Son expresiones navarras. Pido perdón. A todos los días es que va súper rápido. A todos los días es que va muy rápido. Entonces, yo no quiero faltar al respeto religioso a nadie. Y no va por ahí. Y para mí es que es como muy rápido. Pero bueno, pido perdón si alguien se siente dolido por mi lenguaje. No lo haré más. Atleti de Bilbao, Sociedad Deportiva Eibar. Bueno, lo que decimos. Que a Eibar le van mal las cosas. Que falla penaltis. Que todo le sale en contra. Contra el Atleti que tiene el culo infinito. La flor de ciudad. No, esto tiene la maceta, el jardín, el cactus. Pues todos los días meten el gol. En el último minuto, Berenguer. Tire donde tire, le pega, rebota tal y gol. A ver, jodas. O sea, todos los días la misma virgen. Entonces, como en este caso a nosotros nos interesa. Y solo en este caso me voy a ir con un Atleti Club. Sociedad Deportiva Eibar. Un 1. Con el dolor de mi corazón. ¿A un partido? No, tampoco nos pasemos. Que gane, pero tampoco hay que animarle. Ese va a ser el titular. Aupa Athletic. Madre mía. Pero te voy a levantar el cuero. Luego, de vez en cuando, tenemos unos picos así en bajadas de seguidores que no sé. Son cuando empiezas a poner cosas del Barcelona. En fin. Bueno, tenemos ahí unos picos y las estadísticas de repente aparecen 5 tíos o 10. Y luego para recuperarlos échale huevos. Bueno, entonces, me voy a ir con el Atleti sin que siga el precedente. Pero siempre apoyando la final de la Copa del Rey. ¿A quién? A la Real Sociedad. Lo siento mucho por mis amigos de Bilbao. Pero es que de verdad. El imperialismo, yo no puedo con el imperialismo. Es como mexicanos y estadounidenses. Becario, no hay buen... No puede haber sintonía. No puede haber sintonía. Seguimos. Nos vamos a los tuyos. Becario, enhorabuena. Único representante español. Bueno, a expensas del Atlético de Madrid. Atlético, ¿no? Sí, sí. Tú querrás que pierda el Atlético de Madrid, entiendo. ¿O no? No, no. Es que me encantaría con una final otra vez. El Atlético y otra vez con el Cholo. Otra vez en los penaltis. No la prórroga o algo, ¿no? Bueno, Celta de Vigo, Real Madrid. Ahí, mira, yo, Becario... Pues, chico... Yo qué sé. Yo me voy a ir con un Celta de Vigo, Real Madrid. Madrid, un dos. ¿Qué te parece? Claro, claro, mi chavo. Yo creo que es necesaria esa esto. Me han mandado una foto, Becario, que no puedo enseñarte, pero que es muy curiosa la foto que me han mandado. Sí. Sí, sí. ¿Quieres verla tú? No, me enseña. Sí, sí, te enseño. Me acaban de mandar esta foto. Es desconcertante cuando menos. Olé, muy bien. Es buena foto. No, muy buena foto. Curiosa, ¿eh? Así, de repente, me ha parecido curioso. Pero, a ver, ellos son bien, bien, bienvenidas estas fotos. Sí, sí, muy buena foto. Celta de Vigo. Real Madrid, un dos. Yo, por mi querencia familiar. Sabes que mi madre es un poquito blanca, Becario, y ¿qué le voy a hacer? No es Navarra, la mujer, y pues hay que apoyarla. Partido importante, fundamental. Si ganamos, estamos casi salvados. Sociedad Deportiva Huesca, Club Atlético Osasuna. Ahí me voy a ir con el corazón, Becario. Sociedad Deportiva Huesca, Osasuna, un dos. No hay nada más que decir, señoría. Buena foto, Becario. Está bien, ¿eh? Muy buena foto. Me ha gustado, ¿eh? Valladolid, Sevilla. Ahí, pues también me voy a ir con el corazón. Bueno, el Valladolid lo tenemos ahí a tres puntos. El otro día no me disgustó el Valladolid. Y el Sevilla, pues, es que no sé. Ahora que no tiene la Champions, no debería despistarse tanto. Entiendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un Real Valladolid. Sevilla, Fútbol Club, un dos. Seguimos. Getafe, Elche, Club de Fútbol. Ahí tengo el corazón partido, ¿eh? El domingo a las dos. Pues mira, yo voy a ir con lo que creo que es mejor para Osasuna. Getafe, Elche, un uno. Yo creo que el señor Bordelás... Al final es que el Elche está haciendo méritos, ¿eh? Para intentar. Pero es que no le salen las cosas. El otro día contra el Madrid lo tuvo tan bien. A 15 minutos, ¿cómo sufriste, becario, eh? Calla, calla. Te iba a mandar un mensaje, pero te digo, ah, no voy a hacer sangre. Menos mal que apareció Benzema. Se disfrazó de Cristiano. Buen tiro, ¿eh? De Benzema, ¿eh? Estuvo interesante. Bueno, Getafe, Elche, un uno. Vamos con Bordelás a tope. Nos vamos a Valencia. 4.15 de la tarde, el domingo. Un Valencia-Garanada. Dos ex rojillos en el banquillo. Becario. Javi Gracia versus Diego Martínez. ¿A quién le tengo más paquete? Pues está clarísimo. Yo también odio a Javi Gracia. Entonces, Valencia-Garanada, un dos. Siempre con Diego. Villarreal-Cádiz. 4 y cuarto de la tarde, el domingo. Partido que nos interesa claramente el uno, ¿no? Villarreal-Cádiz debería ser un uno. Pero es que el Villarreal es tan irregular, ¿eh? Es tan irregular que te puedes esperar lo mejor o lo peor. Así que me voy a ir con un uno, pero tampoco me extrañaría nada. Que con una Emery acabará siendo un empate a cero. Así que me voy a ir con un uno y no me lo quito. Aquí, Becario, yo lo siento mucho. Yo sé que tú no vas con el a la vez. Tú sé que vas a ir con un Atlético de Madrid deportivo a la vez. Tú vas a ir por lo menos a la X. Porque te estás oliendo el culico ahí rojiblanco. Y te ves, está muy cerquita la liga. Entonces, ahí tienes el corazón dividido, Becario. Yo creo que tienes que ir a la X. Tienes que hacer caso a tu corazón. Si no es una gana que el Alavés empate, tampoco sería tan malo. Y el Madrid le podría recortar dos puntos. Yo te voy dando ideas. Yo me voy a ir con un claro Atlético de Madrid deportivo a la vez un uno. El Atlético de Madrid está teniendo muy mala suerte, Becario. No puede ser. Antes la tocaba Suárez con el culo y entraba por la escuadra. Ahora sigue, sigue. Pero cada vez más cerquita. Buen partido para el lunes. Que el Barcelona juega el lunes. Bien, ya era hora. Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona. El Barcelona me está gustando, Becario. Está creando un buen equipo de futuro. Sí. Y me alegro que el señor Laporta le ha conseguido los avales. Ha tenido que avalar 125 millones de euros. Casi nada. Un par de narcolanchas. Eso no llega ni con una. Eso... Ahí hay temario. A ver de dónde sacas 125 millones. ¿Y cuánto tiene que cobrarte el banco? Creo que es el 4% de la cantidad que avales. Porque un aval no es gratis, señores. Tú vas a pedirle al banco y el banco te dice Sí, sí, muy bien. Yo te avalo. Pero me pagas el 4%. Prorrateado durante el tiempo que dure ese aval. Pero que si son 125 millones, el 4%. No sé cuánto es porque no soy de letras. Y soy un inútil. Pero vamos, échale. Échale que te pueda costar un millón de euros. Tranquilamente, eh. Un millón de euros. El 120, el 10... No, del... Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, serán dos o tres. Pero fíjate, eh. Tener ganas de ser presidente de Barcelona... El 1% es 1,2 millones de euros. Por eso, pues entonces... ¿Y el 4? Que no sé, más o menos. Yo creo que está en torno al 4. Pues échale que te dan 3 milloncejos de euros que te los irá prorrateando en 4 años. Pero vamos, la mensualidad te tiene que pegar una hostia que sea buena, eh. Te sale como comprarte un chalé de lujo. Todos los meses. Todos los meses. No, todos los meses no. Es como todos los meses la hipoteca de un chalé de lujo, ¿no? Es como si... Un chalé de 3 millones. ¿No? Sí, sí. Por eso, bueno. Hay que tener ganas de ser presidente, eh. Yo ni siquiera yo me metería en semejante lío por ser presidente de la Asuna. Imaginaos, eh. Pero es que también uno gana otras cositas. Bueno, seguro, seguro, ¿no? Me imagino que relaciones y cosas ganará. O sea, le saldrá rentable. Si no, no lo harían. Por favor. Me imagino. Porque por amor a los colores no será solo. Bueno, un partido interesante. Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona. Yo lo tengo bastante claro. Yo lo tengo súper claro. Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona. Una X. ¡Ah! ¿Cómo, jefecito? Una X. Obvio que va a ser dos. No, un dos. ¿Tú te vas con el Barcelona? No, con el... Perdón, con el... ¡Ah, Becario! Becario, se te ha visto la... Se te ha visto la patita, Becario. Además de que me cae bien la Real Sociedad. Me gusta cómo juega. Está ahí asomando el culito para la Champions. Bueno, entonces, ¿con quién vas? Yo voy con la Real Sociedad. Un uno. Un uno, seguro. Correcto. Y además le quitamos punts a los blancos, a los culés. Vale. Pues bueno, tú te vas al uno. Ojalá sea uno, eh. Yo es que creo que no va a ganar la Real Sociedad, pero bueno, sí, sería interesante, ¿no? Y creo que hasta aquí hemos llegado. Hoy me he extendido más de la cuenta, ¿eh? Me he extendido más de la cuenta, pero, oye, hay que hablar de un poquito chismes, ¿eh? No solo de la Lila, de la Quiniela, porque al final se hace, me hace aburrido. Entonces, quiero un poquito de vida, ¿eh? Sobre todo lo importante, fundamental y trascendente que Osasuna se traiga los tres puntos del Estadio Alcoraz y que casi, casi podamos celebrar que estaremos un año más en primera división. Nos vamos a Osasuna, viviendo en rojo. Adiós. ¡Quietos! Para que veáis, voy a darle más emoción a esta sección, me cariño. Me he venido arriba, ¿eh? He oído hablar de millones, de la porta, y quiero, quiero, quiero poner mi grano de arena. Sí. Mi grano de arena va a ser el siguiente. Voy a apostar esa guiniela en una casa de esas que a nadie le gustan. Voy a meterle dos euritos a cada resultado. ¿De esta que acabas de hacer? ¿De esta que acabas de hacer? Vale. Y mis ganancias van a ir para un sitio... Pero tenéis ganancias, claro, si tengo perdidas no voy a donarlo. Voy a donarlo a un sitio que se llama Sonrisas de Comida. Que ya conozco. Sí. Y que nos han escrito para que hagamos un vídeo de apoyo a Sonrisas de Comida, que lo vamos a hacer después. Pero voy a apostar dos euritos a cada resultado y lo que ganemos, que no será mucho a lo mejor, pero oye, si son cinco, diez, quince euritos, pues los iremos guardando. Voy a hacerlo todas las semanas y las ganancias que obtengamos van a ir para Sonrisas de Comida. Que por lo menos, el tema de apuestas es que no esté demasiado bien, pero que por lo menos sirva para apoyar una causa tan buena como es para que a nadie en esta ciudad, en este país, y si puede ser el mundo, le falte un plato de comida. Y lo digo totalmente en serio. Así que nada, tenemos esa iniciativa, sonrisasdecomida.com, meteos ahí y el que pueda, que ayude, por favor, que esto, aquí somos muy de tocar los ojones, somos muy de choteo, pero esto es una cosa muy seria, ¿vale? No puede ser que en un mundo como este haya gente que pase hambre. Así que, sonrisasdecomida.com, nos vamos, adiós. ¡Gracias!